Ay no más, no más, ay no más, no más, becerrero, becerrero, avísale al mayoral, avísale al mayoral, becerrero, becerrero. Se le fue todo al vaquero, se le fue todo al vaquero, corrió por el Zacatar, después dio vuelta al mundo entero, dio vuelta al mundo entero. Ay no más, no más, ay no más, no más, no más, mañana voy a robar. Aprender a manganear, aprender a manganear, mañana voy al rodeo, porque me parece feo que todos sepan la sal, que todos sepan la sal y yo nada más los veo, y yo nada más los veo. A la rumba rumba. A la rumba rumba. ¡A la rumba, rumba! ¡A la rumba! Por geográficas razones los pueblos costumbres tienen Y con el tiempo convienen su mística y religiones En este mundo hay regiones que cantan al mismo toro Separadas no lo ignoro por divisiones de ley Pero no hay que hacerse buey, venimos de un mismo toro ¡Ay, nomás, nomás! ¡Ay, nomás, nomás! Aquí traigo un cuento de la barquería Que no es un invento, lo juro febía Del tiempo en que había ganado mesteño Friosos y marrón, bravos como un león en vestir su empeño Los pueblos que el dueño, o sea el hacendado Premiaba con agrado al que un toro lazara Y no era por el peso, era por un dolor Demostrar valor, ser diestro en exceso Mostrar en belleza, alibrar la embestida Dando la medida por ser el mejor Y ganar honor, o perder la vida, o perder la vida Y en eso estamos aquí nosotros En esta toreada cotidiana Dándole a la vida, con el trabajo, con la familia ¡Eso, nos vemos!